¿Qué tal teleauditorio de Opinión TV? Aquí les presentamos los deportes en Yucatán. Acompáñenos. Se llevó a cabo en el gimnasio Socorrito Cerón de la unidad deportiva Kukulcán, que lució lleno el selectivo estatal de fitness, donde se dieron cita a los mejores fisicoculturistas de Yucatán, buscando un lugar en el Mister México. El evento fue inaugurado por Raúl Quimé Espadas, presidente de la federación de ese deporte, Marco Antonio Cerón, representante del IDEI, Evangelina Quimé, secretaria de la federación, entre otros invitados. El evento comenzó con una exhibición a cargo de los 10 atletas que recientemente compitieron en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México, de los cuales 9 trajeron medallas. En la categoría Infantil, Jesús Chí Barbosa se quedó con el primer sitio y el segundo y tercero fue para Rafael Argenis y para Esteban Bela Pech. En la categoría Principiantes, Jesús Chí Barbosa se quedó con el primer lugar, el segundo fue para Luis Carrillo y el tercer puesto se lo agenció Armando Barrera. En categoría Novatos, Alexis Martín fue primer lugar, el segundo fue para Gerardo Fierro y el tercer lugar fue para Jorge González. Carla Morales fue primer lugar en la categoría Bikini Wellness Master y el segundo lugar fue para Carmen Na Echeverría. Ingrid Esparza Morales fue la mejor en la categoría Figura Fitness Master, dejando en segundo sitio a Clanny Karina Canul y Jenny Manzanero Zapata. Eduardo Madera fue primer lugar en la categoría Físico Juvenil y le siguieron en segundo lugar José Saldívar y en tercero Edgar Maldonado. En Bikini Absoluto, Sina Alor Pérez se quedó con el primer sitio, dejando la segunda posición a Abigail Suárez, mientras que en Absoluto Men Físico Juvenil y Veteranos, el triunfo se lo agenció Gerardo Cuyoc, dejando en la segunda posición a Luis Rojas. José Vega se quedó en la categoría Absoluta, con el primer lugar y Veteranos del Selectivo Estatal, quien mostró un mejor abdomen que el resto de los competidores en una muy intensa competencia y de esa manera clasificar para el Mister México. Superó a Enrique Sánchez, el padrino, y Manuel Valdés. Este fue ganador de la categoría Veteranos. Vega también dominó en la categoría 40-49 años, dejando atrás a Luis Arriguirre, a Néstor Miranda y a José Luis Escalante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!